Radio Fórmula Estados presenta Los Reflectores de los Estados con Chris Hill Hola, ¿qué tal Martín y Auditorio? Hoy, los Reflectores de los Estados inician con una gran fiesta de los 90. Efectivamente, llegó el esperado 90's Pop Tour a Veracruz este sábado en World Trade Center de Boca del Río. Los precios van desde $587 en sección general hasta $3,244 en Gran VIP. En esta macro fiesta de los 90's participa OV7, Alexintec, Faye, Jeans, Eric Rubin, Caló, Litsy y Desacados, quienes juntos llenarán de alegría, nostalgia, baile, música y diversión el recinto y a todos sus asistentes. Recientemente, los integrantes de 90's Pop Tour recibieron disco de oro por las altas ventas de su material grabado en la Arena Ciudad de México. La gira también abarca Estados Unidos con Los Ángeles, El Paso, Chicago, San Antonio y Houston. Y en más del espectáculo, acusan al cantante Julián Álvarez y al futbolista Rafa Márquez por lavado de dinero. La tarde del jueves, el cantante ofreció una conferencia en la que dijo No tengo la necesidad, gracias a Dios, de tener socios. No tengo sociedades. Asimismo, detalló que conoció a Flores Hernández en un lugar llamado La Camelia, en Guadalajara, Jalisco, donde se le presentó como empresario y administrador del lugar. Expresó que su amistad con él se limitó a sus contrataciones en ese lugar y a las atenciones que recibía previo a sus presentaciones, si quería algo de tomar, comer o alguna camioneta. Aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades cuando sea requerido, tanto en México como en Estados Unidos, pero lo hará asesorado por sus abogados. En cuanto a su patrimonio, Álvarez afirmó que lo ha construido de forma honesta desde hace más de 10 años. No me ha ganado la avaricia, me siento seguro y simplemente involucrado en una situación incómoda, dijo el cantante, al que el departamento del Tesoro lo señaló como ser un prestanombres de Flores Hernández, supuesto líder de una red de lavado de dinero. La primera respuesta que dio el intérprete de Quedaría al enterarse de esta impactante noticia fue con un video a través de su cuenta de Facebook, en la que dijo que no tiene necesidad de vincularse con el narcotráfico, pues lo poco o lo mucho que tiene se lo ha ganado trabajando, que todo lo que está sucediendo es por envidias. Por otra parte, Álvarez dijo que no se sintió incómodo por la decisión de presidencia de retirar de las redes sociales la fotografía, en la que aparece acompañando al presidente Enrique Peña Nieto. Julián también habló sobre su relación con el futbolista Rafael Márquez, a quien conoce desde hace varios añitos, en donde se echaron una carrerita, se tomaron un café, un vinito y tan tan. No, le puedo afirmar así que no, que no soy lo que dije de ratito, no tengo necesidad de tener esa opción. En fin, dejemos que las autoridades se encarguen de este problema o malentendido. Esto es todo por hoy y recuerden que estamos abriendo la conversación. Informo para los reflectores de los estados, Prisgi. Radio Fórmula Estados presentó los reflectores de los estados con Pris Gil.